¡Ariana! ¡Ariana! Las dos guerras de las vedettes las viví yo. Y no te entra. Y mirá cómo estás, entera. Con la señora Mirtha, entera, 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 viva después de todo lo que me pasó. Pero Adriana, ¿no te gustó verte, o sea, la recreación que hicieron de la mesa de misa? Me vi mejor, mirá, representada en la miniserie de Maradona, por ejemplo, en aquel momento usaba yo el look tipo Rafaela Carrá, que era el carré, platinada, ¿no? Y bueno... Ese era tu peinado histórico con el que te conociste. Claro, ese era mi look histórico de los años 80. Bueno, en la serie de Maradona, si bien no usaba mi nombre, está bien, perfecto, estaba árbado. ¿Querés que compartamos lo que pasó en Atab? ¿Cómo? Compartimos lo que pasó en Atab y hablamos de eso. Dale. Estamos en el aire, muchas gracias. Estamos hablando de angustia, de miel... Bien, 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 espero que todo esto no te dé un empujoncito que estamos necesitando para que... con táctica, ¿eh? ¿Y vos hubieras sido otra cosa que Vedette? Es que ella no es Vedette, Mirta, ella es vendedora de ropa, vende ropa en Mar del Plata, en un negocio. Contale. ¿Que vende ropa en Mar del Plata? Mónica. Yo estoy súper contenta con la carrera que estoy construyendo. Carrera del embolsado. Bueno, tengo que agradecer a mis compañeras, que han sido súper generosas. ¿Por qué no nombra la obra? Horacio, te van a escuchar con esos gritos. ¿Te cuesta tu carrera? A nosotras nos cuesta la carrera. Sobre todo porque hay que aguantar a esta mujer a la mañana. Es un tanque de guerra, Mirta. Si viera. Sí, Mirta, me ha costado muchísimo. Sudor y lágrimas me ha costado. No tuve la suerte de algunas de aparecer en una marquesina de la noche a la mañana. No le gustó nada a Adriana, ¿eh? Tiene razón. Adriana. Adriana. No. No, este, no. No. Uy, Dios mío. ¿Así? No. ¿Así? No. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué hacer una edición real de la señora en aquel momento? De la diva de la televisión, como es Mirta Legrán. Este, real, absolutamente real. Entonces, todo el entorno tiene que ser real también. Gastate un dinero, comprate un vestido como ese de lentejuelas, ¿no es cierto? Largo hasta el piso. Un tapado de zorro blanco, que en las peleterías hoy, hasta por canje, por una tarjeta, te lo pueden prestar. Sí, de animales. ¿Me entendés? O llamar a Mirta. En realidad, en todo momento tomaron la decisión, porque se le había hablado mucho de si el personaje de Justina se había dicho, ¿se acuerdan? En un momento sí eran Susana y Moria, Rincón y... Ah, porque ahora dicen que no. Después sí, ahora Justina era vos. En realidad, es como la representación de las vedettes del momento. No, pero está muy mal... No, pero está muy mal... ¿Por qué hicieron la edición? Disculpame. Y para mí fue más un homenaje a Mirta, me parece. A ver... No, 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 está muy mal hecho, está muy mal hecho. Si vos vas a recrear la auténtica guerra de las vedettes, te digo, esto lo discutimos. ¿Saben que estoy en el rumrum del espectáculo? Lo discutimos y la verdad que me calenté bastante, porque si era la segunda guerra de las vedettes... Si era una recreación de algo, hacedla como la tenés que hacer, hacedla real. Si a la señora la pusiste de forma real, en edición, hace un guión que se adapte a la realidad, porque en realidad el guión, en esa época, tenía... El guión, digamos, lo que nosotros estábamos hablando... Era espontáneo. Era espontáneo absolutamente, y tenía que ver con la guerra de los cegos. ¿Entendés? Obviamente, era un momento en el que yo arribaba a la revista hacía cuatro años... Y eras un boom. Era un boom. Porque eras acróbata. Porque la gente no sabe, pero ella era acróbata, aparte encabezó. Sí, yo la vi en el... Pero porque era modelo, la gente quizás contó todo. Era un tema público, yo desde el primer día que aparecí, Susana Jiménez y yo fuimos las únicas que hicimos... Porque eras modelo vos. ...primo cartel y no la carrera desde abajo, ¿entendés? Claro. No fuimos ascendiendo en la carrera. Directamente arrancaron. Triunfando entraste, triunfando. Qué lindo. Claro, imagínate que tengo 85 espectáculos, siempre fui primer cartel, primera línea. Siempre, siempre, siempre Guido Zafora. Bueno, amigo. Ah, me encantó. Amo este equipo, ¿eh? Ay, gracias. La palabra panelista es de modé, quítenla. ¿Quién somos? ¿Qué somos? Tiburones, ¿qué somos? No, no, es un equipo de trabajo. Equipo de trabajo, entonces, el panelista no. Está la señora, que es la conductora, porque alguien tiene que poner la paz y decir los chicos. Está perfecto. Escucha, Adri, contanos todo. Entonces, ¿a vos te pidieron permiso, te llamaron para decir, vamos a utilizar? A mí no me dijeron quién iba como invitada. Yo sabía que iba a Eta el Rojo porque no nos llevábamos bien en ese momento, estábamos así, enfrentadísimas. ¿Por qué? Por un tema de cartel final del espectáculo. La dirigía Gerardo Sofovich. ¿Estaba con García? Sería una inversión, sí, era la pareja de García, ya hace un tiempo, desde el Maipo. Esto fue en el Astros, en el año 1980. Claro, en la época, sí. Claro, en la época de oro. En el viejo Astros, con el 1.500 butacas. Exacto, 3.600 personas los sábados. Ah, qué locura. Y los 1.500 personas los martes a viernes. 70.000 personas por mes, ¿viste? Todo lo que yo encanuté es de esa época. Invertiste bien, Adriana. Adiós, gracias. De peluche seguro, porque está en la calle en la cena de peluche. Te invertí bien, obvio. Claro, ¿no? Porque, de verdad, mucha gente... En este momento puedo estar viviendo, pagando la caída que tuve. Ay, ay, ay. Ese accidente nefasto que me llevó en el... Accidente no, caí, una caída grave, trabajando frente al público. Todo el mundo lo sabe, es de público conocido. Lo que pasa es que vos querías seguir colgándote y viste que hoy la gente... No, 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 es que no fue colgándome, eso es lo increíble. Fue con una zapatilla que tiene suela de goma, haciéndole un tributo a mi querido Amado Maradona, Amado por varias razones, por mí. ¿Estuviste con él? Capítulo aparte. ¿Estuviste con él? Sí, estuvo. Sí, sí. Ah, me encanta, me dice sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Son las tres de la tarde. Sí, sí, sí. Pero lo contó. No, no me acordaba. Está bien, Adriana se expresa a su manera... ...triamente. Está bien.